Como un desastre anunciado, así lo cataloga el ex embajador Bosco Matamoros las sanciones otorgadas por parte de la Unión Europea a funcionarios de gobierno. El Consejo de Ministros, que integran los 27 países, había ya definido los criterios para aplicar esas sanciones al gobierno de Daniel Ortega. No había habido ninguna respuesta positiva a ese llamado. Los europeos tenemos que tomar en cuenta que son extremadamente cautos, ponderan cuando toman este tipo de acciones, porque llegar a un consenso entre los 27 países es muy difícil. Por otra parte, se juntan con las sanciones de los norteamericanos. No es a Nicaragua estas sanciones, sino que es a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, individualmente, y a la policía de Nicaragua. ¿Qué implica esto? La Unión Europea y los Estados Unidos controlan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, los grandes mecanismos del sistema internacional, de donde se originan los recursos. Matamoros agrega que dichas sanciones es un tremendo mensaje al gobierno de Ortega. Los europeos señalan el camino para revocar estos efectos sobre el país. ¿Cuál es el camino? La restitución de las libertades fundamentales de Nicaragua. Libertad de movimiento, libertad de asociación, libertad de expresión. Y un compromiso claro para llevar a cabo elecciones transparentes. O sea, a través del diálogo, inclusive el gobierno puede llevar a cabo esa acción unilateralmente, pero tiene que llevar el consenso de la oposición. Mientras no se den esas acciones, va a continuar agravándose esta presión. El anillo se va cerrando y va a llegar un momento de asfixie política, diplomática y a nivel internacional. Es decir, Nicaragua se va a convertir en un estado marginado totalmente del sistema internacional. Sería algo que ocurriría así por primera vez en la historia de América Latina. La paciencia de los europeos de la comunidad internacional, claramente con estas señales que quieren decirle a este gobierno que se ha agotado. Noticias 12, Darlene Tellez